Bienvenido a Star Zodiacs, querido espectador. En el video de hoy estaremos hablando sobre Sagitario en el amor. ¿Conoces a alguien que haya nacido bajo el signo zodiacal de Sagitario? Pues estás de suerte porque hoy vamos a explorar la vida amorosa de los individuos de Sagitario, y es como una emocionante aventura. Las personas de Sagitario son conocidas por su naturaleza aventurera y de espíritu libre, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. Imagínelos como exploradores del amor, siempre en busca de experiencias emocionantes y nuevos horizontes. Valorizan su independencia y desean una pareja que pueda estar a la altura de su amor por la exploración y el crecimiento personal. Así que toma tu brújula, ponte tus botas de montaña y prepárate para adentrarte en la vida amorosa de Sagitario. Asegúrate de quedarte hasta el final de este video para conocer una característica adicional de Sagitario en el amor. Dicho esto, vamos directo al tema. La naturaleza aventurera ve Sagitario en el amor. Las personas de Sagitario son como los temerarios del zodíaco cuando se trata del amor. Siempre están dispuestos a embarcarse en una aventura, ya sea explorar nuevos lugares, probar actividades nuevas o sumergirse de cabeza en las profundidades de sus emociones. Este espíritu aventurero los hace parejas increíblemente emocionantes e impredecibles. En búsqueda de emociones en el amor. Al igual que un adicto a la adrenalina ansía la emoción, Sagitario busca emociones en su vida amorosa. No se conforman con rutinas mundanas y buscan parejas que puedan mantener viva la llama de la emoción. Para ellos, el amor es un viaje emocionante y siempre están listos para probar cosas nuevas para mantener las chispas encendidas. La independencia es clave. La independencia es un valor fundamental para Sagitario. Valora su libertad y su espacio personal, incluso en una relación amorosa. Necesitan un compañero que respete su necesidad de independencia y que pueda estar a su lado en lugar de sofocarlos con demandas excesivas. La búsqueda del crecimiento personal. Las personas de Sagitario están en constante búsqueda del crecimiento personal y la autosuperación. Ven el amor como una oportunidad para que ambas parejas evolucionen. aprendan y crezcan juntas. Se sienten atraídos por aquellos que comparten esta mentalidad y pueden apoyar su viaje para convertirse en mejores versiones de sí mismos. Amor y libertad. Para Sagitario, el amor y la libertad van de la mano. Expresan su amor dándole a su pareja la libertad de ser ellos mismos. En sus relaciones, no las encontrarás tratando de controlar o restringir a sus seres queridos. En cambio, animan a sus parejas a alcanzar nuevas alturas. Mentalidad abierta y sin juicios. Las personas de Sagitario son increíblemente de mente abierta y no juzgan cuando se trata del amor. Aceptan a las personas tal como son, abrazando la diversidad y la singularidad. Esta cualidad los convierte en excelentes compañeros para aquellos que pueden sentirse diferentes o poco convencionales. Compromiso y exploración. Si bien Sagitario valora su independencia, no son fóbicos al compromiso. Pueden ser profundamente comprometidos con sus parejas, pero lo hacen con un compromiso de explorar el mundo y el amor juntos. Creen que una relación puede ser una asociación en la exploración. Honestidad y franqueza. Las personas de Sagitario son conocidas por su honestidad, a veces hasta el punto de la franqueza. Aprecian el mismo nivel de honestidad en sus parejas y prefieren la comunicación directa. No les gusta jugar juegos mentales en el amor y esperan lo mismo a cambio. Amor a larga distancia. Dado su amor por la exploración y la aventura, las personas de Sagitario pueden encontrarse en relaciones a larga distancia. Están más que dispuestos a mantener estas relaciones, ya que las ven como oportunidades para continuar su búsqueda de emoción y crecimiento personal. Desafíos en el amor. Si bien las personas de Sagitario aportan mucha emoción a las relaciones, también pueden enfrentar desafíos. Su amor por la libertad puede llevar a momentos de imprevisibilidad y a un temor al compromiso en algunos casos. Sin embargo, con la pareja adecuada, pueden superar estos desafíos. Como prometido, la característica adicional es compatibilidad con otros signos. Las personas de Sagitario son más compatibles con signos que aprecien su naturaleza aventurera y de mente abierta. Signos como Aries, Leo y Acuario a menudo hacen excelentes combinaciones para ellos. Comparten el deseo de exploración y pueden lidiar con el amor a la libertad de Sagitario. En el ámbito del amor, las personas de Sagitario son como intrépidos exploradores, siempre en busca de emocionantes aventuras y nuevas experiencias. Su vida amorosa es un viaje lleno de emoción, crecimiento personal y la búsqueda de la libertad. Si bien su independencia es un valor fundamental, también son parejas comprometidas que fomentan la exploración y el crecimiento en sus relaciones. Su mentalidad abierta y su honestidad los convierten en excelentes compañeros, pero pueden enfrentar desafíos debido a su temor al compromiso. Sin embargo, con la pareja adecuada que aprecie su espíritu aventurero, el amor con un Sagitario puede ser una experiencia emocionante y enriquecedora. Entonces, si tienes la suerte de ser amado por un Sagitario, prepárate para una vida amorosa llena de aventuras, emoción y posibilidades infinitas. Gracias por mirar. Estaremos de vuelta pronto con más videos emocionantes relacionados con el Zodíaco. Hasta entonces abraza tus rasgos internos de Sagitario y continúa dejando tu huella en el mundo. Recuerda, la grandeza no conoce límites. Asegúrate de dejar un comentario sobre cuál de estos rasgos de Sagitario te identificas más, o para sugerir nuestro próximo tema de video. Intentamos responder a cada comentario que nos dejas. Si disfrutaste de este video, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más contenido de astrología. Hasta la próxima, sigue alcanzando las estrellas.